Gañancillo a mi padre de cinco mulas, tres y dos son del amo y las demás suyas. Gañancillo a mi padre, gañan mi hermano, y yo como gañana, gañan amo. Y este fandango que cantó, y este fandango que cantó. Yo no canto, consagueros, porque los que están tocando, son del barranco de credo, y este fandango que cantó. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. El fandanguillo mantengo El fandanguillo mantengo Yo bailaba a una serrana A la una y a las dos Y a las tres de la mañana El fandanguillo mantengo Y allá va la despedida Y allá va la despedida De despedirme no quiero Porque lo que están tocando Y allá va la despedida Y allá va la despedida Y allá va la despedida Yeah!